Durante su participación en el panel Territorio de Violencia en Salitre, 10 años de luchas indígenas y acciones estatales, organizado por el Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo, la gerente general del INDER, Diana Murillo, manifestó el compromiso de la institución para mantener un diálogo permanente con los indígenas de Salitre. La funcionaria reiteró la apertura al diálogo y el compromiso para realizar las acciones que les corresponde, con el fin de lograr la recuperación de las tierras que se encuentran en manos de no indígenas, y que las mismas sean entregadas a los pueblos originarios, esto a través de la implementación del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas. Asimismo, condenó cualquier acto de violencia dentro de los territorios indígenas y manifestó el respeto a los derechos humanos. Dicha actividad se realizó en el Parainfo Daniel Oduber de la sede central de la UNED en Mercedes de Montes de Oca y tuvo como propósito principal generar un espacio de diálogo desde las voces de cinco mujeres que han tenido algún tipo de acercamiento a la realidad y problemática de este territorio indígena. Según los organizadores, este tipo de reflexiones interinstitucionales son apremiantes en el marco del asesinato del dirigente indígena Sergio Rojas.